Poesía, teatro, pintura, música, danza, fotografía, literatura, festivales, muestras, exposiciones y mucho más en Enfoque Cultural Información, análisis y pensamiento que trasciende Comenzamos Especial de verano Bienvenidos y bienvenidas a Enfoque Cultural Hoy es lunes 25 de julio y les envío el más cordial de los saludos Mi nombre es Yadía Rivera y les recuerdo que estamos transmitiendo en www.cisart.org.mx Así como en YouTube, Twitter y Facebook Búsquenos como Sistema Zacatecano de Radio y Televisión CISART El día de hoy les compartiremos el programa con el que retomamos las transmisiones remotas del 97.9 de FM En esa ocasión visitamos la exposición 30 artistas, curaduría del LabCure y que se mostraba en el edificio en ruinas de la Policlínica Enfoque Cultural Enfoque Cultural Buenas tardes, bienvenidos a esta transmisión especial que estamos realizando desde la Policlínica Ya lo estábamos anunciando y vamos a sacar los micrófonos de la cabina azul y plata de Radio Zacatecas Y este es el espacio en donde hemos decidido iniciar esta serie de transmisiones para tener nuevamente ese acercamiento con los espacios culturales, con los artistas, con la audiencia que nos sigue día a día Es un placer saludarles, mi nombre es Yadira Rivera y le agradezco muchísimo a todas las personas que nos apoyaron, que hicieron posible que estemos aquí en este espacio En este día, miércoles 30 de marzo, son las 12 con 2 minutos y vamos a iniciar Porque la promesa fue que estaríamos en este edificio abandonado, que se convirtió en un lienzo en blanco para que un grupo de artistas vinieran, lo intervinieran, se apropieran de él, crearan un discurso, crearan una propuesta artística a partir de lo que el mismo espacio les generaba, les producía, utilizando elementos Pero obviamente esto tuvo una historia, y es así como el colectivo Policlínica se fue integrando, fueron trabajando, realizando acciones, porque bueno, esto no es nuevo, no es reciente, este trabajo que han estado ellos realizando Gracias a Ricardo Espinosa y Bruno Esquivel por acompañarnos, gracias por comentarnos un poquito qué los motiva, qué los motiva ahora sí que habilitar este espacio, estar aquí, a tomarlo como su punto de referencia Sí, qué tal, buenos días, mira, lo que sucede es que bueno, todos conocíamos el espacio de una u otra manera, pasar por fuera a ver lo que es muy bonito, enseguida llama la atención Y pues todos de alguna manera pensábamos que se le debía dar un uso adecuado, entonces sucede que el doctor Jesús Reyes Bustamante, que era el último doctor que estaba ocupando este espacio Pues busca darle un uso diferente, un uso cultural, entonces él hace una convocatoria justamente para que los artistas pues vengan, se apropien del espacio Su hijo Jesús Reyes también, él pues le propone que debe ser algo más que un museo o que una galería, debe ser un espacio comunitario, cultural comunitario y que la gente pues venga y se lo apropie Que sea un espacio para el intercambio de conocimientos, de experiencias, para hablar sobre la identidad de los zacatecanos y la cultura más allá de lo que usualmente vemos como cultura Que es el alta cultura, o sea la música clásica, la pintura, etcétera, que vemos muy como en lo alto, a veces incluso un poco elitista La idea es aquí aterrizar un poco más a lo que es Zacatecas, que es un espacio para los zacatecanos y que compartan pues esa identidad que tenemos Las fiestas barriales, la gastronomía, la identidad cómo vestimos, cómo hablamos, o sea es algo que nos identifica muy especialmente Y que queremos pues que se consolide y que nos sintamos orgullosos de eso Déjenme les digo a quienes están viendo a través de la transición que tenemos en redes sociales, que nos pueden seguir a través de la página de Facebook del CISART Tenemos una mesa muy nutrida, pero vamos poquito a poquito porque son muchos los invitados y siguen llegando La promesa es que vamos a hacer un recorrido parcial del edificio con el apoyo de todos nuestros compañeros, este soporte técnico Y vamos a ir poco a poco narrando y compartiéndole las imágenes de este lugar ¿Cuánto tiempo tienen trabajando ya en este espacio? ¿Cuáles fueron las primeras acciones que empezaron a realizar? Bueno, desde que el doctor Reyes nos otorgó el permiso de habitar el espacio, fue aproximadamente hace dos años el inicio del proyecto como tal Se tuvo una primera reunión aquí con muchos interesados en pertenecer al proyecto Sin embargo esa primera reunión no dio muchos frutos, era todavía difícil poner de acuerdo a todas las personas Y durante ese primer año la verdad es que no se trabajó mucho, no se hizo mucho en el espacio Un año después se vuelve a hacer una convocatoria para la gente, para que asistiera al espacio a ayudar a rehabilitarlo un poco Hacer labores de limpieza y es justo en esas primeras reuniones, después de la primera que nos surgió bien Que ahora sí se empieza a conformar el colectivo de Policlínica Somos varias personas, aquí estamos presentes Bruno y yo, pero está Gabriela, está Fátima, está Jesús Están otras personas como Tamara o Shirley que pertenecieron en algún momento Éramos personas muy distintas, todos con intereses muy distintos y con habilidades muy distintas Y cada uno empezamos a aportar nuestras propias ideas para lo que se podría hacer en este espacio Y así fue como empezamos a trabajarlo poco a poco hace aproximadamente un año Sin embargo pues al inicio igual fue difícil, al principio habilitar el lugar, asegurarlo porque había muchas entradas Vandalizado, verdad, está vandalizado Se empezó a poner cada vez más difícil el techo que necesita reparaciones Pero poco a poco fuimos pues haciendo el espacio un poco más habitable Y se empezaron a hacer unas cuantas actividades al inicio, al principio eran nada más las labores de limpieza En las que mucha gente vino a apoyarnos, realizamos un bazar también por aquí Y ahora pues está la exposición y otros proyectos que vienen en puerta Excelente, muchísimas gracias Y esto nos da pie a presentarles también en estos micrófonos a quienes integran LabCure Ahora sí que estos curadores que crearon esta propuesta que estamos, bueno vamos a compartirles un poco Convocando a estos 30 artistas que intervinieron en la Policlínica Tamara Soto, Joaquín Trujillo, gracias por estar aquí, por recibirnos Y sobre todo por hacernos la invitación para poderlos acompañar y darle a conocer a nuestra audiencia El trabajo que se está realizando a través de todos estos jóvenes creadores Bueno, antes que nada Yarida, muchas gracias por venir a hacer Danos la hora completa de tu enfoque cultural, te lo agradecemos De parte de los artistas de LabCure y la Policlínica Y que se haga aquí del espacio, ¿no? Yo fui invitado al espacio por Yarida, perdón, por Tamara en julio Yo no sabía lo que era la Policlínica, nunca había pasado enfrente de ella Entonces no tenía idea de lo que este espacio era Al momento que entré, siempre les digo esto que había Todas las piezas que habían sacado ellos de los cuartos que habían colectado aquí en medio en el lobby Pero había un agua, había como, me parecía una laguna Entonces ya empezó Tamara a hablar un poquito del proyecto Y de ahí, creo que nos vimos Tamara y yo dos, tres veces a la semana, sin parar Y nace LabCure, LabCure nace de esta necesidad de un espacio curatorial Para los artistas jóvenes de Zacatecas Yo tengo la suerte que me representa Arroyo de la Plata Que he exhibido en museos aquí Pero hay muchos artistas jóvenes que no tienen esa plataforma Yarida, entonces Tamara y yo sacamos esta idea De que pudiéramos hacer una exhibición aquí en la Policlínica Curada por LabCure Pero ya le voy a hacer el micrófono a Tamara Para que te diga un poquito su experiencia de ella aquí en la Policlínica Y cómo llegó, cómo dice ella, invocó a los artistas para lo que hicimos Déjenle paso también al saludos que ya estamos recibiendo a través de nuestras redes sociales Dicen saludos al equipo de CISAR y a la Policlínica A todos los que están aquí Gracias a Joaquín Zamora y a Maruxilio Maldonado Romero Mamá de una de las expositoras también Que poco nos van a compartir su obra Tamara, a ver, dinos ¿Por qué estamos aquí? Estamos aquí porque estamos por conocer el trabajo de 30 artistas Que conformamos la nueva cena del arte contemporáneo en Zacatecas Cada uno de nosotros con un discurso muy específico Y una narrativa que va muy enfocada a lo que realmente son los nuevos procesos en el arte Al menos a partir de lo que se ha trabajado en Zacatecas Cada uno de nosotros ha trabajado en el espacio durante un año Y nosotros como LabCure apoyándolos en cuestión de las piezas Todo nació, como dijo Joaquín hace un momento, sí a través de una invocación Fue realmente una situación como de unión muy importante En cuestión a lo que todos estábamos buscando en procesos artísticos Cada uno de ellos ya figuraba en mi cabeza y en mi mente Yo estudié teoría del arte y soy crítica de arte como formación Pero siempre he estado como desde niña en el tema como de la pintura Y búsquedas en torno a eso, a la plástica Estuve colaborando en su tiempo en la Galería Irma de Valerio Que fue un lugar maravilloso donde aprendí muchísimo Y que también saludos a Irma Y justo desde ahí pues comienza como todo, ¿no? Cuando yo ya empecé a detectar cosas, a ver situaciones que empezaron a funcionar en mi cabeza Y de repente pues todo sucedió O sea, vi el espacio, vi a cada una de las personas Y dije, es que realmente es súper interesante poder trabajar todo esto Aparte de que me interesa mucho ese tema del análisis artístico ¿Qué artistas están reunidos en este espacio? Somos multidisciplinarios, abarcamos desde muchísimas instancias Somos 30 artistas, desde fotógrafos, cineastas, artistas plásticos, músicos Y pues absolutamente estamos muy poetas Estamos súper enriquecidos en esa cuestión Yo le había prometido a nuestra audiencia que vamos a hacer un recorrido Y sobre todo para aquellos que nos están también viendo a través de redes sociales Vamos a ir preparándonos para levantarnos En la mesa también nos acompañan dos artistas Fernando Pámanes, Dagos Y ya vi que llegaron más Por allá está Ana Luisa González Y algunos más, claro, del río Y ahí vamos a ir Por ahí vamos a ir poquito a poquito Sí, vamos a ir compartiendo ¿Qué crees? Tenemos que intercalar micrófonos Muy bien Bueno, ahorita el recorrido que vamos Bueno, la sección que vamos a ir de la policlínica Cada vez que hablo un poquito de la policlínica Les digo yo que me recuerda a esa escena de No sé la palabra en español Great Expectations La película de Curón Donde se abandona esta mansión La diferencia es que ahí no la saquean Pero estos niños la usan como escondite Y donde puedes esconderte y encontrar lugares como secretos Cuando estábamos haciendo la curatoría de la exhibición Yo le pedí a Tamara que por favor se dejara Al lado izquierdo Un pasillo sin intervenciones Que era la cocina Que eran unos baños Y que era la farmacia Bueno, la farmacia no la pudimos hacer Porque no podíamos cerrarla Pero cuando vienen a dar un tour Yo es donde empiezo ahí con ellos Para que ellos vean cómo estaba el espacio Para que puedan pensar Cómo se pueden proyectar ellos en este espacio en un futuro Qué proyecto quieren hacer con la policlínica aquí Y después vamos a ver las intervenciones De cada artista en los espacios Déjale pregunto a quienes nos siguen A nuestra audiencia Si alguna vez vinieron a este espacio Si fueron pacientes aquí de la policlínica Yo les decía que no He hecho un consencito por ahí Y no, varios no Pero algunos tienen sus historias también Sí, uno de tus crews Dijo que él había venido aquí antes En el 94 Santiago Tenía que ser Santiago andaba en todos lados Y sigue andando Y también que era donde Río Ha estado aquí antes Entonces, sí Mucha gente tiene conexiones con este espacio ¿Cuándo era la clínica? Díganos ¿Ustedes conocían este espacio? ¿Han venido recientemente? Pues vamos a prepararnos para iniciar este recorrido Dagos Déjame levantar por favor Gracias Vamos a iniciar con este espacio Que la gente pudiera visualizar aquí Cómo estaba la policlínica antes Y después llegar a los demás espacios Y viera lo que pudiera lograr en él Como si fuera una mirada al pasado Por decirlo de alguna forma Una cosa que quisiéramos mencionar De parte del colectivo Es que si bien ahorita El espacio está habitado por Lafgure Por la exposición No es nada más eso Respondiendo la duda de bastante gente Si nada más era eso No, por el momento está habitado por ellos Por los artistas Que convocaron Joaquín y Tamara Sin embargo Lo que queremos es que Se habite por muchísimas más personas Uno de los requisitos Que tenemos los integrantes Del colectivo Es que Estamos en el entendimiento De que no estamos aquí Para traer nuestros propios proyectos Sino más bien Para apoyar los proyectos De los demás Entonces Que este espacio También lo queremos aprovechar Para hacer una invitación abierta A todas las personas A las que les gustaría Habitar este espacio Con algún proyecto Sea de la disciplina que sea Que se puedan acercar con nosotros Por medio de nuestras redes sociales Que en Instagram Nos encuentran como La Policlínica Que se acercaran con nosotros Si tienen alguna inquietud De utilizar el espacio para algo Y nosotros como colectivo Les ofrecemos todo el apoyo Que podamos brindar Para que materialicen esos proyectos Perdón Aquí en este pasillo Está la cocina Si tengo entendido Creo que hubieron dos Homeless Dos personas Que usaron este espacio Como su casa Y decimos que jugaron casita Porque literalmente Hubieron la cocina Hay una estufa muy buena ahí Y se pusieron a vivir casa Y a mí lo que me Lo que me impresiona De estos Homeless Perdón ¿Cuál es la palabra? Sin hogar Sí Ellos respetaron el espacio En cambio La gente que entró A gratificar A vandalizar Es un caso muy diferente Porque la gente dice Ay me voy a encontrar A una persona De gente Ahí le tienen miedo Yo no le tengo miedo Ellos literalmente Respetaron más el espacio Que otros Que otros que entraron A vandalizar Que lo pasó Destacar a la audiencia Que nos está escuchando Efectivamente Techos Altos Vemos aquí La pintura de escala pelada Los techos también Ya muy dañados Varias cintas Que ustedes colocaron Aquí de precaución Sobre todo para evitar Que cuando se hacen Los recorridos Estén en todos los espacios Voy a tratar de controlar Un poquito más el acceso ¿Qué les parece? Si vamos de regreso Porque parece que no Pero los minutos Nos van a volar Y ya se van a ir dando cuenta De todo el trabajo Que se ha estado realizando Aquí en la policlínica Y que les ha implicado Un reto muy grande Muy considerable A los jóvenes Que han decidido Trabajar aquí Ya que tuvieron que Desde limpiar el espacio Y también Sacar toda la basura Todo un trabajo Muy muy intenso Que han estado ellos realizando Si les parece Vamos a Ah miren Aquí vamos a aprovechar Que tenemos efectivamente La obra Y Gustavo Villagrana Está aquí con nosotros Hola Gus Qué gusto verte Hola, hola Qué tal Muy contento Por la invitación Y porque pues Vengas a conocer el trabajo Extraño tus chinos Yo también Fíjate Pero bueno Los dejé aquí A ver si se convierten En semillas Así esperemos ¿Nos puedes por favor Explicar un poco Sobre tu obra Que tenemos justamente aquí Y que nos sirvió de fondo En nuestra introducción Te paso el micro Esta es una escultura Instalación Que bueno Básicamente Retomo elementos Que he usado En toda mi obra Que pues son Por supuesto Los ladrillos Como elementos Que tienen que ver Con la construcción ¿Verdad? Entonces en esta escultura Utilizo Estos elementos naturales Traídos del exterior A manera De pensar En Digamos que En el trayecto Del paciente ¿No? Cuando alguien Viene A una clínica A un lugar Con esta idea De Pues básicamente De sanarse Entonces Eso fue lo que Lo que me hizo pensar Y la conexión En general Tendría que ver Con Con la locura Y los problemas De las mentes Cuando llego Que me invita Perdón Esta Joaquín Y Tamara Encuentro estos Encefalogramas Creo que se llaman Y justo Se me hace Muy raro Pensar en Bueno ¿Cómo es que llegamos Técnicamente A ver lo que hay En el cerebro Y cómo es que todavía No lo entendemos? Entonces Al ver estos gráficos Vemos el cerebro Pero no vemos El cerebro Y entonces Eso me hizo pensar En la locura Y entonces Cómo la locura Ha estado asociado Con Bueno De entrada Obviamente La cabeza Con el cabello Y cómo nos afecta Todavía Es hasta el siglo XX Que se establece Como enfermedad Y que tiene que ver Con la salud Y sobre eso hablo Justo estábamos Recordando que en la apertura Nos compartiste Un momento Que sí fue un poquito Duro Y en especial Porque Las cosas no se dieron Creo que como estaban Programadas Sí Por falta de luz En el espacio El performance de Goose Tuvo que hacerlo Con una máquina De batería Y es muy muy fuerte A mí no me tocó verlo Porque estaba dando un tour Pero cuando veo el video Es muy fuerte para mí Ya que Goose Su melena Su cabellera Es muy importante para él Y pues Lo bueno es que no lo canceló Sino lo hizo Y lo hizo Como con los herramientas Que tenía Un poquito quiero decir De la pieza de Goose Es de que si muchos De los artistas Intervenimos en el espacio Con el 90% De los objetos Que encontramos aquí Que se dejaron Pero en este caso Goose Él más usó El 5% Que es la charola Y el 90% Lo trajo de su estudio Pero Él se enfocó más En lo que Para él significaba La policlínica Que es esto de la locura Un poco Vamos a seguir Para acá adelante Tamara por favor Nos acompañas Este espacio Es venido Por Fernando Canbers Y la idea de aquí Es de que La audiencia La persona que viene A ver este espacio Es de que camine A este espacio Él habla de un Banco Cuando era niño Que él estuvo aquí internado Un banquito Van a escuchar el ruido Que se hace Cuando se camina A este espacio Él quiere que se pare La gente Enfrente de este banco Ya cuando él era Adolescente Que estuvo aquí internado Le daba temor De usar este banquito Y subirse a la cama También este espacio Donde estamos Era muy importante Para él Porque su Tío ¿Soy correcto Tamara? Su tío Era médico aquí Entonces Este era su Su despacho Voy a cederle El micrófono A Tamara Sí Pues Fernando Canber Es uno De los artistas Que también Está dejando Piezas A través de aquí De Zacatecas Pueden encontrar Parte de sus Esculturas Es un escultor Pueden encontrar Sus esculturas A través de El estado Como también Pueden ver Sus piezas En su página De internet Esta pieza Es de una fragilidad Muy minuciosa Y pues Sí los invitamos A que puedan A que puedan Observarla Estos sonidos Que estamos Escuchando Nos remitían Mucho Hacia esa sensación Que nos daba El poder Estar en un espacio Clínico En donde venimos Preocupados Por nuestra salud Sí vamos a seguir A la siguiente Etapa de esto Pruegan el sonido Por favor Es un poquito Lo que les estaba Diciendo De este lugar Abandonado Que puede uno Venir a descubrir Sus rincones Sus espacios Y vamos a seguir A la siguiente Etapa De la exhibición Esta pieza Tamara y yo Tenemos Una cercanía Muy importante Hacia ella Creo que es una De las primeras Piezas que se Contempló Para ser parte De la exhibición Y otra pieza Otra artista Que trajo su obra Hacia el espacio Voy a ceder El micrófono Natalia Álvarez Es una artista Específicamente De arte político Yo creo que Me gustaría hablar Desde justo Esta parte Como curadora Y como crítica Esto inició Al momento De que Me topé Con su Con su Bordado Este bordado Es una intervención A un escudo Del estado Donde realmente Cuestionamos La cuestión De los feminicidios En Zacatecas Es un grito Es un puntero En la cuestión Del contexto Social de Zacatecas Como también Intervino Varias de las Notas Y se cuestiona La situación Del cuerpo A partir de ellas Su método Es a través Del bordado Es importante Que hay un artista Y hay varios Que estamos hablando De la cuestión Del arte político Es por eso La importancia De esta pieza Vamos a seguir A este siguiente pasillo Y aquí me toca A mí Como artista Cuando llego A la policlínica Aquí a sus espaldas Está una Una alfombra Que fue la primera Era el primer objeto La primera cosa Que quise usar En mi intervención En la policlínica Estando aquí Yendo y viniendo Pues seguían saqueando La policlínica Y cada vez que venía Me dolía A mí la policlínica Por ejemplo Fernando Cámbes Él habla de este temor Que la gente Tiene a entrar A un hospital Me hizo recordar Cuando mi padre Tuvo su ataque Al corazón Y para él Era muy difícil Estar en una cama Del hospital Y para mí Es lo contrario Yo he estado enfermo Tres, cuatro veces De muerte En un hospital Y nace esta pieza Que se llama Fe ciega Me encontré Esta imagen De la Virgen En uno de los cuadros De los cuartos Y decido hacer esta pieza Y la titulo Fe ciega Porque ya cuando El hospital El médico Los enfermeros La medicina Ha hecho su trabajo También hay otro ser Más grande que uno No sé a qué universo Te suscribas A que Dios creas Pero ese es otro ser Que te ayuda a sanar Entonces me enfoqué En la sanación Que la policlínica Hizo para muchísima gente Voy a ceder ahorita El micrófono A Gerardo del Río Que para nosotros Cuando ya estábamos Por concluir la exhibición Dijimos Tamar ¿Qué nos falta? Y nos faltó Algo de lectura Entonces Gerardo Nos ayudó A hacer esta pieza Bueno vamos a pasar Este cuarto acá Que se llama Relación y reflexión Gerardo Si puedes hablar De relación Lo que yo hice Fue un texto Voy a decir A ciegas Un poco Guiándome Por la intuición De las cosas El texto Es sobre El arte Y la enfermedad El arte Y la enfermedad Siempre han ido De la mano Hay toda una serie De cuadros Relativos a la enfermedad Desde Las cuestiones Más primitivas O otras cosas Que han descubierto Los antropólogos Donde nos encontramos Trepanaciones Este Representaciones De Enfermedades Que en ese entonces Son cancerígenas Pero hay cuadros Tan maravillosos Y tan dolientes O tan divertidos Como algunos De Bruegel La extracción De la piedra De la locura Es un cuadro Muy interesante Pero también Está lo de Matías Grunengual Y aquí Podemos ver Un poco Esa reflexión Elementos De la enfermedad Transformados En arte Más allá De toda esta idea Que conocemos Como el arte bruto O el arte De los alineados O el arte De los locos Nos disculpan Si estamos un poquito Así improvisando Aquí Ya enredé A la camarógrafa Con la extensión Esta siguiente pieza Fue la primera pieza Intervenida Por un artista Que vive en Monterrey Y Tamara nos va a decir Un poco de ello Bueno, respecto a esta pieza Es del artista Javier Alonso No Future Él residió un tiempo Aquí en Zacatecas Ahorita se encuentra Actualmente en Monterrey Javi es uno De los artistas Del movimiento Del street art Actualmente Tiene su estudio Ahí mismo En Monterrey Y esta pieza Intervino La cama de rayos X Va dedicada Respecto a los rayos gamma Fue una dedicatoria Y va súper en pie A lo que fue Su trabajo A través de Carl Jung Y Marie Curie Entonces Él decía muy bien Que era parte Como de sus dioses Esta pieza Está dedicada a ello Y fue la primera pieza Que se intervino Aquí en la policlínica En noviembre Del año pasado Entonces Pues esto es Nos gustaría mostrar Como un poco De los detalles Y que puedan notar Un poco De su técnica Lo que logra A través del aerosol Lo importante También de esta pieza Es de que El director De Exdirector De Zona Maco Cuando miró Esta pieza Bueno También la mía Nos están invitando A participar Para el año Que entra en Zona Maco También esta pieza Nos encantaría Llevarlo al museo De Monterrey Nuestra idea Es saber Cómo se puede Plasmar estas piezas Fuera de este lugar Y el siguiente cuarto Que entra El siguiente cuarto Ahorita cuando termine Este lugar Es de Ivanko Y me encantó Porque él trabaja Mucho en la computadora Hace muchos collages Y en este caso Se enfocó En la fotografía Y la radiografía Ivanko Tengo Como unos dos años De conocerlo Es un artista Para mí Que siempre está aprendiendo Que siempre está Tratando de superar Sus técnicas Y se refleja muy bien En su trabajo Una de las cosas Que él estaba haciendo Al momento Estaba haciendo modelos Que no querían Mostrar sus partes privadas Le digo Está el modelo equivocado Y a la siguiente semana Me llega con la persona Que sí Hizo que se dejara fotografiar Con su desnudo Entonces eso es lo que hacemos Tamara yo como curadores Tratar de darle la plataforma Ayudarles No decirles qué hacer Sino sugerir Y ya de ellos Toman su propia iniciativa En las piezas Vamos a pasar De una vez aquí A la siguiente Y luego nos vamos a tener Que regresar de reversa Por la cuestión De los cables Así es Este espacio Donde también decidieron Integrar la palabra Que no fuera solamente El arte plástico La intervención Sino también Dejar aquí Otros elementos Sí, con Karina Lozano Como te digo Tamara y yo No sé qué nos falta Nos faltaban escritos Nos faltaban palabras Y ella está haciendo su tesis Y esto es lo que Las tres frases que escogimos Una que es Espera veneno De agua estancada Y la otra es Toda comida sana Se atrapa sin red Ni trampa Y la tercera que está En la calle Que la pueden ver Aunque el espacio Está cerrado Es Todo lo vivo es sagrado Y son aforismos A través de ensayos De William Blake Bueno, corremos para atrás Nos vamos de reversa Dejemos que pase Ale Si gustas Joaquín A ver si no nos Enredamos con los cables Les comentábamos Que la Policlínica Está ubicada En Sierra de Álica Tienen proyectos Para este espacio Tamara No me dejes En el sentido De que se siga Incrementando El número de artistas Que estén interviniendo Y seguirle dando vida Sí, pues bueno Respecto a esta exhibición Vamos a tener sesiones Con los artistas Los artistas Van a estar aquí Cada sábado Del mes de abril Aunado a las sesiones Que hay con el Festival Cultural Como también Vamos a tener abierto Esas dos semanas Del Festival Cultural Por parte de la QMX Y justo vamos subiendo Para poder Ver la pieza De Ana Luisa González Una de nuestras artistas Que intervino En esta parte Del libro objeto El espacio De la Policlínica Es La quiero tirar El espacio De la Policlínica Es muy amplio Es muy grande No todos los lugares Fueron intervenidos Tenemos algunos En la planta alta Otros en la En la planta baja En el área De la Lo que vendría a ser Las habitaciones En el estacionamiento Entonces estamos haciendo Un recorrido así Pues digamos Rapidín Dijimos verdad Para tratar de compartirles Lo más posible De este lugar Y efectivamente Ya hemos llegado A la pieza justamente De Ana Luisa González Quien ya está aquí Ya casi llegamos Ya casi llegamos Mientras llegamos a ti Tú ven Bueno ya casi Ahí va A ver platícale Por favor comparte Con nuestra audiencia Qué fue lo que tú hiciste Estas intervenciones De enciclopedias Están geniales Muchas gracias Sí Yo hice la intervención De un tomo de cáncer Que habla concretamente Sobre el tipo de cáncer De Hodkins Y es un cáncer Que padeció Un amigo muy cercano Entonces yo A lo largo De su enfermedad Concebía las células Que él tenía Y tenía esa imagen Entonces cuando me dieron Este libro Yo dije Wow Tocó Lo puedo plasmar Lo que yo sentía Lo que yo veía Interno en él Entonces Con qué ¿Con qué lo interveniste? Mira son Con solventes Fui borrando las letras Del capítulo Que habla sobre él Entonces esa misma tinta Que fui borrando La fui Juntando En el En el algodón Y con eso Fui formando su retrato Entonces ya Es la La tinta Que De las letras Que deciste Para formar su retrato Después la parte externa El lomo Y todo eso Son telas encoladas Acrílico Y Y un poco de óleo Ya nos comentabas Esa sensación Ese sentimiento De tu amigo Que estaba enfermo Y cómo lo trasladas A esta enciclopedia ¿Cómo fue tu experiencia De trabajar aquí? Trabajar con los elementos Que te daban Y integrarte A todo este concepto De la policlínica Un espacio Que al final de cuentas Brindaba salud Bueno mira Fue padrísimo A la vez repentino Yo me uní Un poquito tarde Al proyecto Pero bueno Con muchas ganas Te digo Vine Conocí el espacio Se me dio la oportunidad Y esta enciclopedia Entonces Pues sí Fue muy padre Integrarme Poder integrar Lo que yo tenía Adentro Junto con todos Los elementos Que se me dieron Y esa apertura Ese Agarra lo que sea Es padrísimo Para un artista Muchísimas gracias Ana Luisa González Algo que finalmente Le quieres comentar A nuestra audiencia Pues que vengan A visitarnos Va a haber más actividades Y que se unan también A los proyectos artísticos Yo le quiero agregar De que Ana Luisa Se llegó tarde Pero fue una ayuda Increíble No estábamos Terminó su obra Había cosas Que tenían que terminarse Otros artistas Agarró brocha Movió cosas Eso pasó Jueves y el viernes Y yo me quedé Muy impresionado Con él Y con más artistas Que todos colaboramos Para que terminara Cada quien su pieza Entonces eso fue muy bonito Vamos a pasar a este cuarto De acá atrás Son de otro artista Deja que pase primero A nuestra camarita Este artista también Hice una intervención En una de las enciclopedias Este joven Es muy 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 talentoso La verdad que Me atrevo a decir Que uno de los mejores Artistas de Zacatecas Entonces ahorita que nos platique Un poco él De su obra Hola Mi nombre es Marco Antonio Aguilar Mi pieza va sobre el cáncer Cuando Joaquín se acercó a mí Para hablarme Sobre el proyecto de la policlínica Me pareció un proyecto Muy muy interesante Y me sorprendió mucho Cuando me dieron el libro Mi primera impresión Fue como de asombro Y de empatía muy profunda Porque pues es un tema Bastante fuerte ¿No? El cáncer Esta pieza le guardo Un cariño muy inmenso Porque es mi primera obra Conceptual formal Y va sobre combinar Aspectos de la biología Y las artes Trabajé con hongos Para realizar productos visuales Me interesa mucho El reino fungi Entonces llevo investigándolo Un tiempo para gestar Imágenes plásticas Principalmente Que es mi área de trabajo Me enfoco principalmente En el arte plástico Y por ejemplo Me interesó mucho Que el público Interactuara con la pieza Entonces lo que hice Fue que Rociara al libro Y a una página del libro Con agua Y a materia orgánica Para plantar hongos Para que se formaran los hongos Entonces el público Al momento de observar la pieza Y de pasar a la habitación Lo que está haciendo Es respirar las esporas De los hongos Y ahí se hace un juego Muy ambicioso Entre la pieza Y el espectador Que es como una metáfora En sí misma De la metástasis Del cáncer El espectador se convierte En la célula afectada Ya cuando respira Las esporas de los hongos Y creo que eso es todo Muchas gracias Se vino del trabajo Corriendo para acá A mí lo que es importante Es que esta pieza Si la pueden ver Y dirán ¿Cómo es arte? Es arte Y si es arte Como curador También tengo que pensar En qué instituto Lo tengo que poner Y cómo puedo vender Esa pieza Porque los artistas Vivemos de las ventas Vamos a pasar Al siguiente espacio Le agradezco A nuestra camarobra Que la traemos Como un corre caminos Pero no solo A la camarógrafa También a todos Nuestros compañeros Que nos están ayudando Con los cables Déjame le comparto A nuestra audiencia Un mensaje que nos llegó Dice Estoy escuchando La transmisión por radio Soy una persona invidente Y se me hace muy interesante La policlínica Espero algún día conocerla Y participar como artista Gracias José Invidente Naveja Naveya Naveya Entonces para que también Se le pueda considerar Sí, que se comunique Y con claro Lo esperamos aquí Para darle un recorrido Y que nos dé la propuesta Que tiene Te van a llevar Con toda esta atención Que nos han llevado a nosotros A ti también Te van a seguir Aquí hay que brincar Ale Ahí ayúdenle Por favor Apoyen a Ale Para que pueda llegar A este espacio Que ya nos acompaña aquí Dagos Pero vamos a entrar Dagos Por favor Porque te ayuda Porque te ayuda más Esta luz Que lo que está allá afuera Y bueno Tu obra también Ha sido de las que Ha llamado mucho la atención En esta exposición Comenta con nuestra audiencia Sí, bueno Muchas gracias Saludos a todos los que están Sintonizando la transmisión Yo me llamo David Hernández Yo me llamo David Hernández Mi proyecto de creación Se llama Dagos Es mi firma también He trabajado principalmente En intervenciones urbanas Y con pintura socioartística Y intervenciones pictóricos sociales Que como lo es el muralismo Y como lo es la pintura En gran formato Es en donde yo encuentro Este El lugar Principal Para intervenir Y para hacer Un poco de ejercicio creativo Y también Constantemente La búsqueda De nuevos espacios Y la búsqueda De nuevos entornos Y este es uno de los casos Aquí se trabajó En esta pieza Que pues En los primeros recorridos Que hicimos Que hice por primera vez En la policlínica A pesar de los años Yo nunca había entrado Hasta hace algunos meses Que fue cuando Empezamos a dar Los primeros recorridos En específico Esta sala Me llamó muchísimo La atención Porque pues Supe que fue El almacén De esterilización De hecho tenía un letrero Que decía Esterilización Y pues Es el cuarto Que alimentaba De herramientas A los quirófanos Que están aquí A los lados Entonces A partir de ahí Y pues siempre El entorno Y todo el contexto Te ayudan A un poco Hacer un análisis De qué es lo que Vas a presentar Y cómo es que Vas a intervenir El espacio Y a mí me llamó Mucho la atención La cuestión Del abandono Cómo es que A pesar de que No tiene tantos años Abandonado Y que la construcción No tiene tanto tiempo El abandono Sí se ve muy presente Como si hubieran sido Décadas y décadas Aquí Entonces Eso me llamó Muchísimo la atención Una de las raíces Que crece A través de la A través de la pared Y que Pues me da Sigue viva Porque está ahí Y no sé Desde dónde viene Y atraviesa Y esto es lo que Empieza a suceder Con el abandono Si lo abandonan Los humanos Pero se lo apropian Los seres vivos Los gatos Hay muchos gatos Hay muchos pájaros Este lugar Estuvo abandonado Por humanos Pero no por seres vivos A partir de ahí Pues empieza a hacer Una analogía Y utilizando La luz Como elemento principal Pues Puse esta tela Como una representación De una cortina No es más que Un lienzo de algodón Curado Eso es lo único Que hice en mi taller Me lo traje aquí Lo colgué El tubo que está ahí Es un tubo Que tomé de abajo De una de las salas De abajo Ya deteriorado Oxidado Y que Al colgarlo Yo tenía una noción Que quería reflejar Lo que yo había visto En la conceptualización Del hospital Un poco el abandono Cómo lo podía yo Reflejar y replicar A través de mi pieza De ahí Ya estando en sitio Ya estando aquí Me traje todo Mi material Y me puse a trabajar Empecé a cortarlo Con un bisturí Y empecé a ver Cómo a través De la tela Se transmitaba La luz Esta luz Pues también Que sirve como foco Para todo el piso Porque casi no hay ventanas Al ser las áreas De quirófano No hay muchas ventanas O no hay muchas entradas De luz Esta es una de ellas Por la cuestión Del cuarto Aproveché Completamente la luz Y el anamorfismo Que causa A lo largo del día Desde que amanece Y como se mueve A lo largo del día El traslado del sol Nos genera formas Y nos genera figuras Que van caminando Junto con el reflejo De la tela Entonces también Eso de algún modo La convierte En una pieza viva A lo largo del día Y pues el reflejo Del óxido El reflejo De la Cuando se queda El tiempo Por añadidura En el material Pues es algo Que yo quise reflejar También la cuestión De la tierra Que se va sedimentando Y que se va De a poco Las finas capas De polvo Se van Conglomerando Y eso Lo quise reflejar Con tierra Que yo mismo traje Que yo Este Mismo Disolví Y la fui haciendo fina Hasta que Conseguí esto Son reflejos De herramientas De bisturí De herramientas Del quirófano Y el lenguaje Como tal De la herida De la cicatrización Porque hay algunas suturas Hay chorreados Que son hechos Con grana cochinilla Pero son Simulan a la sangre También el recuperarse De una cirugía El ser Cercenado Por Este Este Procedimiento Quirúrgico Pues causa Una herida Y causa una cicatriz Y esta cicatriz Pues se prevalece Y se abraza También en esta pieza Lo que intento hacer Es esta analogía Entre la cuestión Del abandono La cuestión De recuperación Y también Como El pasado De este lugar También se queda Como cicatriz Y esa cicatriz Pues acompaña Al edificio Y también Es una de las Cuestiones Que se quisieron Dejar Yo dejé Partes De la pared Que ya se van Añadiendo A lo largo De los días Encuentro Descarapelados Nuevos Que yo no Había visto El día Que yo Intenté Limpiar Un poco Entre comillas Pero también Estas cicatrices Pues se reflejan En la tela Quiero recalcar Nada más De que Dagos Es un muralista Su trabajo Es figurativo Sensacional Tiene una paleta De color Increíble Y para verlo Trabajar Tamar Y yo Cuando esta pieza Se transformó De un canvas De un lienzo A lo que logró Con estas texturas Fue sensacional Gracias Dagos Y mire Ya ve que le preguntaba A nuestra audiencia Que si conocían La policlínica Que se habían venido Y dicen Que sí Efectivamente Que está ubicada En Sierra de Álica Y que cuando Muchos eran niños Vinieron aquí A la clínica Del doctor Sánchez Muchas gracias Por su escucha A Lourdes Romo Y a quienes Se han estado Comunicando Con nosotros Recuerden que también Estamos haciendo La transmisión A través de las redes Sociales del CISAR Aquí traemos A Ale Arteaga Haciendo todas Las tomas respectivas Para que ustedes Puedan ver el trabajo Y se animen Y puedan venir Muy pronto Puedan venir por acá Pronto A ver el trabajo Que están haciendo Ya nos decía Tamara Soto Que van a abrir El espacio Que se va a estar Haciendo algunos recorridos Por parte de los artistas Para que puedan Ver, conocer el trabajo Y déjenme Le paso El micrófono Ya está por aquí Fernando Pámanes Que también tiene una obra Muy interesante Inspirada en Las Muertas de Juárez Y que yo creo que Ni siquiera lo tendríamos Que decir Porque ya solamente Con llegar a la sala Es lo que nos evoca Hola, buenas tardes Bueno pues Mi historia Con este espacio Empieza cuando Tamara Me invita Y empezamos a hacer Todo el recorrido Y una de las cosas Que yo estaba buscando Era un lugar oscuro Porque mucha de mi obra Necesita un poco De esa oscuridad Porque trabajo Con reflexión De luz ultravioleta Entonces en esta Esa parte oscura Entonces el quirófano Fue perfecto En el momento En el que me dan Uno de los libros Que era nuestra inspiración Me dan un libro De cardiología Y una de las cosas Que estaba ahí Es las cicatrices Que deja la operación De corazón abierto Entonces en el momento En el que veo esto Me evocó Me llevó directamente A la parte De las cruces rosa Porque es exactamente La misma cicatriz Que deja la cirugía Entonces pensé En la cicatriz Que está dejando en México La violencia Hacia las mujeres Y entonces decidí Decidí llevarlo Hacia ese punto A llenar el espacio De cruces rosas Para evocar Que cada una de ellas Era una mujer perdida En manos de la violencia Entonces fue un poquito De lo que hicimos Y estábamos tratando También de utilizar La parte forense También tratando De evocar esta parte De todo lo que está pasando En México Tratar las cruces Como un virus Que estaba infectando Todo nuestro país Que ya no sólo estaba En Ciudad Juárez Sino que nos estaba Nos estaba infectando A todo el país Y entonces pues tratamos De llenar el espacio De cruces Lo llenamos tanto Que lo pintamos Completamente de rosa Entonces es un poquito De eso Y pues también Y también podemos utilizar Lámparas de luz Ultravioleta Como lo hacen En los estudios forenses Porque escribí Algunos de los nombres De las víctimas De feminicidio En Zacatecas En algunas de estas cruces También para hacerles Homenaje A todas las mujeres Que hemos perdido Hacia la violencia En este estado Fernando ¿Puedes explicar un poquito De la luz negra Que no tenemos ese efecto Porque no tenemos Las lámparas Con un poquito Y como invitantes O como fuentes A los archivos De la gente Que ha muerto de esto Sí, sí, sí Al momento de que Estábamos tratando Este tema tan delicado También quisimos Que no sólo fuera Una exhibición Una instalación Que fuera también Algo más como Un homenaje Como algo que Donde estuviéramos Recordando sus nombres Entonces hablamos Directamente con Las autoridades Y ellas fueron Las que nos pasaron Una lista De las víctimas De feminicidio Y fue Lo que hicimos Con esta luz ultravioleta Escribimos varios De los nombres De estas mujeres Y es lo que Dejamos También en esta parte De la guía curatorial Y algo que me parece Un detalle Muy bonito Para contar Al momento en que Estábamos estudiando Fue respecto Su trabajo plástico Él nos hablaba De cuando era niño Y trabajaba Con todo esto De los plumones Transparentes Que se podían ver En la oscuridad Y un poco Como esa experiencia Cuando él Se ponía a rayar Las paredes De su casa Y en la noche Le gustaba muchísimo Este tema De poder alumbrar Y ver todo lo que Había creado En la mañana Entonces Una parte En la oda plástica Hacia su obra Y en su narrativa Va justo este tratamiento Con la luz negra Utilizamos la luz Ultravioleta Justamente lo que Decía ella Para mí Es una manera Muy fácil De expresar El cambio De perspectiva El cambio De manera De ver las cosas Porque cuando ves Las cosas De una manera Y de repente Te muestran Todo con otra luz Te cambia Te cambia la manera De pensar Entonces Eso era lo que Queríamos hacer Un poquito Con esto De la luz Ultravioleta Cambiar la manera En la que la gente Ve Por eso también Quisimos escoger Un poquito Estos colores Muy pasteles Muy rosita Para que de entrada Lo vieras Como una cosa Muy bonita Muy pastel Muy sweet Y que una vez Que ya entiendes El problema Dices Sabes que No es No es lo que creíamos No es No es tan bonito Como nos lo plantean No es No estamos viviendo En el México Tan hermoso Que nos dicen Tan rosita Tan pastel Te pido una disculpa Para nosotros Es como muy común Movernos Y estar hablando Y jarrar los cables Y todo Te agradezco mucho La explicación Y es que ya vamos De regreso ¿Verdad? Coméntanos Tu experiencia Algunos tienen una sala Tú te apropiaste De un Bueno Una y más ¿Verdad? Pero vamos caminando Ven Porque tenemos que regresar A ver Platícanos Sí Pues un poco de eso Fue justamente El espacio ¿No? O sea Al momento en el que Empezamos a buscar Esos espacios Que nos daban Un poquito de la oscuridad Que nos daban Esa oportunidad De mostrar El contraste Con la luz ultravioleta Pues encontramos Este espacio Que justamente Era el quirófano Y conmigo Fue un Fue una manera De conectar Muy fácil Porque pues era un quirófano Que se utilizaba Principalmente Para operaciones De parto Para tratar A mujeres Entonces Conectó perfectamente Con la parte Que yo estaba tratando De hacer el homenaje A las mujeres Te agradezco mucho Te agradezco mucho Muchas gracias Fernando Pámanes Por esta explicación Por el recorrido Y la caminata Porque ya llegamos A otro espacio Le agradezco muchísimo A Persa Esquivel Quien también Se apropió Del espacio Pero de otra manera Él recurrió A otros elementos Y se apropió También De toda una pared Sí, bueno Mi nombre es Rafael O Persa Esquivel En el caso Particular La participación Va desde que Me invitaron Aquí a Formar parte Del colectivo De creadores Que iban a realizar Una intervención Y como parte inicial A mí me dieron Un libro Al igual que Algunos de mis compañeros Colegas Y en este libro Yo encontré Algunas láminas Que son imágenes De tejidos Que han sido Invadidos por cáncer Y circunstancias Similares Como parte inicial Pues empieza La reflexión En torno a Cómo puedo vincular Mi trabajo Al espacio Y cómo puedo Desglosarlo A partir del libro Que me fue entregado Y de lo que se Encontraba en él Entonces Al analizar Estas imágenes Estas láminas Estos cortes De tejidos Que se albergaban Me llegó a la mente Los ejercicios De frotage Que son Estas pequeñas láminas O estas láminas Que están viendo Aquí Dispuestas Sobre la pared A quienes escuchan Hagan de cuenta Recuerdan Cuando usábamos Esa técnica De un lápiz Que poníamos Encima de una moneda El papel Y con el lápiz Marcábamos Así más o menos Es lo que nos está explicando Sí pues es eso Que hacíamos Cuando estábamos Pequeños Para cuando nos dejaban Dibujar banderas O algo así Calcar la moneda Con el águila El escudo Es lo mismo Entonces aquí Fue como establecer Un símil En cuanto a las imágenes Encontradas Dentro del libro Y Las texturas Que podría arrojar En este caso Ya llevándolo al espacio Pues distintas superficies En este caso Algunas son Placas Que pues fueron Como distintivos Importantes De aquí Que se albergan En el espacio Tal como la placa Que está aquí afuera La inauguración De cuando la policlínica Fue puesta en servicio Algunas otras placas De ciertos consultorios Y de algunos sitios En particular Por aquí Por el espacio Pero también Hay algunas otras Imágenes Que rescaté O froté De los escalones Y de las láminas De las columnas Que están aquí afuera Y de los dibujos Que las personas Los transeúntes O las personas Que han venido Han realizado también Eso como una parte Pues de testimonio Y como una parte También de memoria Del lugar Del lugar en específico Al final Cada superficie De la cual rescaté Estas imágenes O estas superficies Las delimité Con una cinta Masquina azul Como blue tape Y pues con esa misma cinta Fue con la que fueron colocadas Te agradecemos mucho Quería que Gerardo Rápidamente Nos comentara Muy rápido Gerardo En un minuto La evaluación Que hace De ese trabajo Que se está presentando aquí Acompáñame Porque ya estamos Casi cerrando el programa Lo más interesante De todo Es la lectura Que hace cada uno De los artistas Del espacio Eso es lo más importante Y esto Es a partir De una serie De diferentes lenguajes Del arte O sea Ellos utilizan Todos los elementos Elementos in situ Para generar Las intervenciones Del espacio ¿No? Ve el espacio De Tamara Ve lo que ella Hace Cuál es la lectura A partir de este lugar Le damos la bienvenida A Tamara Y ya todos los artistas Que nos están rodeando Porque ya casi nos despedimos Muy bien Pues esta es mi pieza Está dedicada A la doctora Andrea Padilla Una oncóloga Médica Que estaba trabajando En su momento En el Hospital 20 de Noviembre En Ciudad de México Esta pieza va inspirada Justo en esa parte Yo trabajo con Readymade Que es arte encontrado Y pues se compone De varios elementos Pero Honestamente me gustaría Que hablaran Mis compañeros De esta pieza Porque realmente La conceptualización Mía Pero como junto Con el espacio Y esta pieza Ellos me ayudaron Completamente a colocarla Cada una de ellas De los objetos Que menciono Tienen cosas Que hablan de mí Pero también Hablan de ellos Y de los deseos Que yo les tengo Entonces me gustaría Que lo platicaran Así rapidito El viernes Que ya Tamara Estaba encargándose De que todo Lo que teníamos nosotros Quería cerrar el espacio Porque no había terminado Su pieza Recuerdo que Persa Me estaba ayudando Había amigos De Tamara Con escobones Pintando las paredes Porque tenemos Cero presupuesto Y si literalmente Ella había hablado Mucho de su pieza Pero se logró Porque le dijimos No te vamos a dejar Es lo que dije Hace rato Como Ana Luisa También ayudar A otros artistas Y eso es un poquito Lo que Tamara quería Con el objetivo De la exhibición En la policlínica Que nos juntáramos Y que mostrarnos Lo que podían hacer Cuando se estuvo montando Esto Yarida Yo que gracias a Dios He viajado en el mundo He estado en muchos lugares He exhibido en muchos lugares No le piden Nuestra exhibición Nada A ningún espacio Fuera de México En Estados Unidos En Europa Y estoy muy contento Que Tamara Me mandó ese mensaje Que nos vimos aquí Que hablé con todos Los artistas Que hubo fricciones Pero el objetivo Era de tener una exhibición A nivel internacional Y creo que cada quien aquí Ha logrado eso Y pues para cerrar Queremos decirles Que LabQMX Es un espacio curatorial Pero también somos Una red de artistas Que colaboramos todos juntos Con un mensaje social Y estudiando Nuestras propias prácticas Todo nuestro trabajo Está encaminado Hacia eso Estamos hablando De nuestro contexto Que está sucediendo Justo en este momento Estamos haciendo historia Y estamos queriendo Hablar de lo que está sucediendo En Zacatecas Y en México Pues finalmente Esta es la propuesta Que nos tienen aquí En Policlínica Pónganse de acuerdo Para que todos juntos Inviten a la audiencia Para que vengan Y los visiten Les agradecemos mucho En su compañía Esta transmisión Que hicimos Desde Radio Zacatecas A través del programa Enfoque Cultural A todo el equipo Que nos acompañó De veras Gracias Gracias Vamos a ir todos Aterrados Con mucho miedo ¿Verdad? Ale también Muchísimas gracias Por este apoyo Para poder transmitir ¿Cómo van a invitar A nuestra audiencia A quienes nos siguen A que vengan a visitarlos? ¿Ya? Antes que no se olvide Por favor Viene la semana cultural Y son dos semanas Que estará abierto De jueves A sábado Correcto Y los sábados Cada sábado del mes En este abril Vamos a tener A pláticas Con los artistas Los invitamos Por favor Que vengan Por favor Esos chicos Son muy chiviados Bueno pues Los invitamos Finalmente A que vengan A que vean la exposición Que es súper interesante A que conozcan el espacio Que vengan a hacer comunidad Que Zacatecas Lo necesita mucho Y pues las puertas Van a estar abiertas Siempre que lo quieran Esto fue Enfoque Cultural Pásenlo muy bien Hasta pronto Enfoque Cultural Enfoque Cultural Itinerario Cultural ¿Ya tienes plan? ¿Ya tienes plan? Te compartimos Algunas opciones Festival Cultural y Artístico De Julio 2022 Lunes 25 de Julio Instituto Municipal de Cultura 10 de la mañana Taller Guisrarica 11 de la mañana Proyección Matiné para niños 12 horas Presentación De Erick Rodríguez Un viaje a tierras guisraricas Jardín Juárez 19 horas Concierto de Oscar Gómez Tenor Carlos Luna Velaria La Purísima 20 horas Teatro V.C. El enfermo imaginario Por Ernesto Salinas Martes 26 de Julio Instituto Municipal de Cultura 11 horas Proyección Matiné para niños Jardín Juárez 19 horas Concierto de Banda Sinfónica de Guadalupe 20 horas 20 horas Concierto de la Banda Sinfónica de Zacatecas Velaria La Purísima 20 horas Presentación de cortometrajes Cuéntamelo en corto Les deseamos una excelente tarde Y recuerden que nos escuchamos el próximo miércoles Poesía Teatro Pintura Música Danza Fotografía Literatura Festivales Muestras Exposiciones Y mucho más En Enfoque Cultural Información Análisis Y pensamiento Que trasciende Escúchanos lunes Miércoles y viernes De 12 a 13 horas Por el 97.9 De FM Radio Zacatecas Enfoque Cultural Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!